Kiley dice que soy como cualquiera Pero lo que no sabe es que yo ando a comer Cogiendo envenenada y mucho ahí se queman Yo lo sé que te gusta también Pensaste mal y estás equivocada Amor nos gusta y eso lo sabemos los dos Y sé que lo viste como si nada Si la vieras como ella me mueve, te aseguro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Prepárteme encima Lo que pensaste de mí, eso no es así Tus ojos te engañaron, te hicieron confundir Todo se puso difícil, entraste en crisis Y para convencerte ya no eras tan fácil Yo no lo siento y te chingo en los asientos Yo no te fijo, me gusta tu atrevimiento Tú dices que eres mala, pero no sabes nada Y vete si tú crees que yo te miento Ponte pila, mamá, que ya no tengo tiempo Por estar desperdiciándolo en tu argumento La palabra, mamá, se la lleva el viento Creaste otra persona de tus pensamientos Pensaste mal, estás equivocada Amor nos gusta y eso lo sabemos los dos Y sé que lo viste como si nada Si la vieras como ella me mueve, eso es seco Te equivocas, tú estás en otra Creyendo en lo que hablan de mí de boca en boca Cuando el feeling rola, sube la nota Me provoca, empieza y te toca Sabes, prefiero Mejor no decir nada si te soy sincero Nos vamos pa' la luna y así conocemos Todas las mentiras que nos escondemos Una, una noche nada más Te puedo enseñar lo que jamás verás Quizás sabes más Pero como yo, nadie lo hará igual Baby, pensaste mal y estás equivocada Amor no gusta y eso lo sabemos los dos Y sé que lo viste como si nada Si la vieras como ella me mueve todo ese cúbano ACM baby, ahora bien los ojos El Omnibus Make my danger Controlando Yeah, yeah Mister espeleta Mister espeleta, yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Pagate que tona uno Pagate que tona uno